Sí, la Ledo, hermana del soldado Ledo, ahí en el TOFE. Tenemos un temor que está fundado en que, digamos, un tribunal, especialmente dos jueces, lo han absuelto de todos los delitos. Ahora, hay un juez que no lo absolvió de todos los delitos, que es Lil Gedal, que en este momento también integra el tribunal este. Esperamos que se atiendan las pruebas, se evalúe, se reciban los testimonios, que son muchos, por supuesto que sabemos que hay infinidad de recursos para demostrar que el acta de deserción no es la auténtica. Esto ya ha ido hasta los máximos tribunales del país y lo han dado como válido, que la pericia caligráfica dice que no es la firma de él, él lo reconoció. O sea, si Sanguinetti le da la orden de averiguar el paradero de Ledo y Milani no le hubiera obedecido, seguramente que tiene que haber un sumario por desobediencia, porque sabemos cómo son los códigos militares, ¿no es cierto? Si el jefe de arriba me manda a hacer que limpie el piso, lo tengo que limpiar. Entonces, le mandó a hacer una investigación y él la tuvo que hacer y en el acta de deserción figuran tres firmas, Milani, Lotero y Sanguinetti. Graciela, ¿para ustedes qué responsabilidad tienen específicamente César Milani y Esteban Sanguinetti en la desaparición de Gapito? Bueno, Milani llega imputado por falsedad ideológica y encubrimiento agravado. Creemos que su responsabilidad es mayor porque Alberto, al ser su asistente, él no pudo haber ignorado lo que pasó realmente con su asistente, con su soldado, su soldado de confianza, entonces creemos que su responsabilidad es mayor. De todos modos, acá se ha llegado a la conclusión de que había que procesarlo por esos delitos. Sanguinetti llega con mayor imputación. ¿Crees que él es el que lo hace desaparecer, Milani? Bueno, se dijeron muchas cosas, hay testigos que dicen eso y algunas estimaciones, algunas probabilidades, no podemos decirlo con certeza, pero que sabía él y lo que hicieron con Alberto y su destino final, seguramente lo sabe. Graciela, ¿cómo fueron todos estos años para usted y para su familia? Años marcados por el dolor de un ausente, que no sabemos por qué y qué le pasó, pero ese dolor se transformó en lucha, especialmente por mi madre, que integrada a las Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, trabajó en todos estos años, no solamente en La Rioja, sino en todo el país con sus compañeras de Madres de Plaza de Mayo, que después hubo traiciones dolorosas de parte de sus compañeras que nos dejaron solas en ese aspecto, pero por suerte aparecieron otros amigos, otros organismos que nos han acompañado y nos han dado mucha fuerza, mucho valor para enfrentar esta adversidad. Estos años han significado, como dije, dolor, la imposibilidad de que mi hermano formara una familia, de que se recibiera, él estaba estudiando justamente acá, licenciatura en Historia. Él quería ser un profesional, quería dedicarse a ser un profesor, no lo dejaron jurar la bandera, lo hicieron desaparecer un 17 de junio y el 20 de junio él tenía que jurar la bandera y tenía expectativa, estaba contento por eso, o sea que era un buen soldado, ha sido un buen hijo, un buen hermano, un excelente amigo. Estos años, como digo, han sido de esa ausencia dolorosa que mis hijos no lo han podido conocer, mis nietos tampoco, pero sabemos que su recuerdo, su valor y su entrega y su ejemplo de hombre bueno, porque esa generación fue de hombres idealistas, que creíamos en utopía, honestos, responsables. Ese es el ejemplo que él nos dejó y que muchos, que algunos de los imputados en esta causa no pueden mostrar. Honradez, decencia, utopías, sueños, pensar en el otro, en el que menos tiene, esos quizás hayan sido los delitos de Alberto, porque nunca nadie nos dijo por qué lo hicieron desaparecer. Hasta ahí entonces la palabra de Graciela Ledo, hermana de Alberto. En minutitos comenzará entonces la audiencia aquí en el Tribunal Oral Federal y lo estaremos transmitiendo en vivo, seguramente la llegada en minutos de César Milani. ¿Qué están viviendo? ¿Qué está pasando ahí en el tribunal? Bueno, vamos a ver si podemos pasar en vivo en este momento a la sala de audiencias de vuelta para ver quiénes están en este momento y que puedan ver qué es lo que está pasando. A ver, bueno, ya hay mucha gente que ha llegado a presenciar la primera audiencia del juicio. Sí, se está llenando de salas. Hay organismos de derechos humanos. Sí, 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 sí. Ya están las partes, está la querella, está la parte acusatoria, la fiscalía también. Todavía no han llegado los imputados. Seguramente van a entrar por la puerta que ustedes están viendo en este momento, por esa puerta de vidrio que está siendo custodiada por gendarmería. Estamos un poquito pasados de hora porque se esperaba que la audiencia comience a las 9 y media, ya son las 9 y 45. Todavía no ha arrancado. Recordemos que es un juicio que va a extenderse durante un mes, al menos los jueves y viernes de cada semana, que hoy van a declarar justamente los familiares del soldado desaparecido Alberto Ledo, la hermana a quien acaban de escuchar, la madre. Y bueno, se empieza a llenar de a poco la sala de audiencia aquí, que también va a ser transmitida en vivo por la página oficial del Centro de Información Judicial, y que se va a extender durante varias horas, al menos por hoy. Bueno, perfecto Matías, gracias. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Graciela Ledo y también las explicaciones de Matías Aguado, nuestro móvil en vivo en este juicio, muy relevante. Estamos hablando de una denuncia contra el hombre que dirigió al ejército argentino durante el gobierno de Cristina Fernández de Quir.